Lecciones de la Biblia a continuación O sea, la iglesia que funda Jesús y que continúa en los apóstoles Nos da tres elementos claves para mantener la unidad Tres cosas importantes Dice, la doctrina de los apóstoles Segundo, la comunión Y tercero, el partimiento del pan en las casas ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Estos recuerden que son tres ejes centrales en la oración ¿Qué enseñaron los apóstoles? Las doctrinas de Jesús ¿Qué fue lo que habían aprendido? Las doctrinas de Jesús ¿Qué practicaron ellos después que Jesús se fue? Las doctrinas de Jesús O sea que la doctrina de los apóstoles no es otra cosa Que lo que dijo Jesús Y lo que Jesús ha dicho está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento En los dos Un primer punto que nos une en la oración Es que adoremos lo que la Biblia dice ¿Cómo lo dice? Lo que Dios dice Su voluntad El cumplimiento de su voluntad Por eso nos ha dividido tanto en muchos creos Porque esa doctrina de los apóstoles La hemos cambiado La hemos variado La hemos acomodado Quizás la hemos sacado fuera de contexto Pero una lectura tranquila Sin prejuicios Bajo la guía del Espíritu Santo Le dará a cada persona De cualquier iglesia En cualquier lugar del mundo Haya o no estudiado teología Sepa o no de principios bíblicos Una persona que se sienta Con el corazón abierto A decirle Señor enséñeme Él enseñará la doctrina de Jesús Que es igualita a la doctrina de los apóstoles Con paciencia No entendiendo al principio No entendiendo Pero continúa leyendo Y después Algo que pareció oscuro Fuera de contexto Lo puede contextualizar Eso es importante Nos une La palabra de Dios Cuidar Al leerla Y entenderla Porque ahí encuentro El amor a Dios El segundo punto es la comunión La comunión Debe hacer referencia A lo que Jesús hizo Con los discípulos La cena del Señor Ese día Quería que recordaran Lo máximo La máxima expresión Del amor de Dios Con los seres humanos El sacrificio de Jesús Para que lo recordáramos Le lavó los pies A los discípulos En señal de humildad Y dijo Ustedes también deben lavárselo Nadie puede tomar La cena La comunión O la eucaristía Sin seguir el ejemplo De Jesús Sin lavarse los pies Tomar la eucaristía Sin lavarse los pies Es ir en contra De lo que dijo Jesús Porque él le dijo a Pedro Si no te lavas los pies No tomas parte Conmigo En esta eucaristía Comunión Cena del Señor O Santa Cena Como desee llamarlo Y hay pan Que representa el cuerpo Y hay vino Sin fermentar Que representa La sangre de Jesús Nos centra Y nos une En la adoración De que tenemos Un sacrificio Y somos salvos Única y exclusivamente Por Cristo Jesús A través de Cristo Jesús Cuando él Paga mi deuda Y después En una comunión Diaria Me ayuda A obedecer Los mandamientos Que él mismo Prescribió Y nos dio Por eso el centro De la adoración Está en el sacrificio De Jesús No en la música O en el baile En el templo Ni en el éxtasis Ni en el arrobamiento Hay que tener mucho cuidado En cuál es el centro De la adoración Porque las emociones Altamente excitadas Nublan el discernimiento Para entender La palabra de Dios Si yo permito Que mis emociones Vayan en éxtasis Puedo tener el problema De que mis emociones Me traicionen Y tercero El partir el pan Mañana hablaremos Un poco de eso Atender las necesidades Del prójimo Amar al prójimo Tres cosas lindas La doctrina De los apóstoles Que es la Biblia La comunión Para recordar Que el centro De la adoración Es el sacrificio De Jesús Y también adoramos Cuando ayudamos A nuestro prójimo Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendición